¡Aúpa Efea! ¡Aúpa Efea! Con entrega y ambición, imparable en el camino, que conduce hasta su meta, la segunda división. Somos un equipo con una gran afición, que ha luchado azul de compasión. El azul y el blanco, nuestro símbolo de unión, ¡Efea es el mejor! ¡Aúpa Efea! El Ejea quien luchan, ¡Aúpa Efea! No tiene rival, ¡Aúpa Efea! Si el Ejea marca un gol, ¡Aúpa Efea! Todo el campo es un clamor, ¡Efea! 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 ¡Aúpa Efea! De su liga campeón, y a su vuelta, a tercera división. ¡Aúpa Efea! Con entrega y ambición, imparable en el camino, que conduce hasta su meta, la segunda división. Somos un equipo con una gran afición, que ha luchado azul de compasión. El azul y el blanco, nuestro símbolo de unión, ¡Efea es el mejor! ¡Aúpa Efea! El Ejea quien luchan, ¡Aúpa Efea! No tiene rival, ¡Aúpa Efea! Si el Ejea marca un gol, ¡Aúpa Efea! Todo el campo es un clamor, ¡Efea! 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 ¡Efea campeón!